La elevación del cauce del río Lerma creció un 30% de su capacidad debido al paso de agua por el desfogue preventivo de la presa Solís. Por tal motivo, personal de protección civil municipal monitorea el cauce para que la carga de agua no represente un riesgo para la población salmantina. Nosotros estuvimos trabajando con distrito y con modos limpiando drenes, canales, reprendiendo trípticos en las comunidades, dándoles información de que deben de mantenerlos limpios, los puentes, que no se use como tiradero de basura. El titular de protección civil indicó que el paso de agua está controlado y no representa riesgo, pese a que en la última semana el nivel del río Lerma subiera hasta un metro. Estamos trabajando de manera preventiva, sabemos que viene mucha agua, por eso trabajamos con agua de la mano, con distrito y con módulo, para saber qué podemos hacer. En un momento dado, si con agua nos indica, voy a soltar mayor cantidad de agua, bueno, se le informa a la población. Autoridades salmantinas estarán con el continuo monitoreo de la cantidad de agua en estos puntos para salvaguardar la seguridad de los salmantinos. Por lo pronto no existe riesgo de desbordamiento, ya que la elevación de Lerma hasta la mañana de este lunes estaba controlada. Juan Regalado Camarógrafo, Marcos Olivos, Noticieros Televisa.